Con ustedes, Maxi Quintana. Imagínense un domingo por la tarde, luego un almuerzo familiar y de la nada pasa esto. Una pelea que puede ser por política, religión o simplemente por un partido de fútbol. ¿A quién no le ha pasado, no? A esto comúnmente se lo suele llamar como debate. Pero, ¿qué es el debate? El debate es la expresión de opiniones de dos o más partes. Bueno, sacando que es una definición obtenida de Wikipedia, el debate tiene una característica muy importante, y es que no tienen que tener violencia. La violencia es algo muy común en estos debates. Por ejemplo, recordemos el supuesto debate entre estas dos personas. ¿Vos te das cuenta de la violencia? ¿Qué es eso? ¿Pero qué está diciendo? ¿Lo tiene que pagar otro? O sea, está haciendo caridad con el bolsillo ajeno. Violencia es dejar morir a la gente de la... No, no. Bueno. Estos debates son muy comunes en nuestra sociedad. De hecho, si les preguntamos a las personas involucradas en el video, seguramente te van a decir que están peleando. Pero, ¿cómo llegamos de la pelea al debate? Y cuando ocurre esto, ¿realmente estamos debatiendo? Para que ocurra el debate se tienen que tener en cuenta esto. Se los voy a explicar rápidamente. El emisor es la persona que le da la dona a Homero. El mensaje es la dona. El receptor sería Homero. El referente sería el sabor de la dona. Pero el código... El código es el conjunto de signos empleados para comunicarse. No entendieron nada, ¿no? Bueno. Les voy a dar un ejemplo. Yo te digo a vos, che, no seas boludo. Y vos lo podés tomar como un insulto. Pero para mí, es una manera de decir, aquí falló el código. Es decir, que nos desentendimos. ¿Entienden la verdad de esto? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? Si por cada cosa nos vamos a andar peleando. ¿Será que nunca aprendimos a debatir? Nosotros vivimos una democracia. Y por lo tanto, creemos que debemos aceptar la opinión de la mayoría. Pero en realidad, vivir en una democracia significa aceptar la opinión de dos o más partes. O casualidad, la misma definición que la del debate. Imaginemos una sociedad sin democracia en la que no tengamos derecho a la opinión. Sería violento, ¿no? Yo creo que la clave de la convivencia está en el debate. Aunque el debate debe construir al otro y no destruirlo. Debemos formar un debate que acepte e incluya al otro. Y debemos recordar que de nada sirve debatir como Milet y Sol Pérez. A los gritos, sin escucharse. Y lo más importante, sin querer escucharse. Bueno, para el próximo almuerzo familiar, ya saben cómo debatir. Muchas gracias. ¿Más tranquilo ahora? Sí. Qué bueno. ¿Lo disfrutaste? Sí. Aunque me temblaron los pies, pero... Pero es parte de la experiencia. Y está buenísimo. ¿O no? Sí, sí. Felicitaciones. Gracias. Maxi Quintana.